La histórica actuación de la mexicana Renata Sarasúa en el Abierto de Zapopan ha llegado a su fin. La mejor representante del tenis de México terminó por caer en sets corridos ante la checa María Burskova en el duelo correspondiente a los cuartos de final. Sarasúa cayó por parciales de 7-6 y 6-2 en un encuentro que tuvo una duración oficial de 1 hora y 41 minutos, el cual contó con la presencia de más de 2.000 aficionados en la cancha central del Centro Panamericano de Tenis. La tenista mexicana obtendrá una revancha y buscará colarse a la final en dobles cuando acompañada a la norteamericana Jacqueline Caco se enfrente en semifinales a las europeas Cornelia Lister y Renata Boracova en el encuentro que se celebrará a las 6 de la tarde. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias!